¡Suscríbete al canal! Ya hoy contamos a lunes, inicio de esta semana laboral, pero ya estamos a 29. Eso significa que octubre se va y llega noviembre y después de noviembre. Entonces vamos a tener el mes más hermoso de nuestro calendario. El mes de diciembre, pero hoy, 29 de octubre, uno de nuestros municipios celebra un año más. No se quiere reproducir, Carlos, ¿qué tienes? No se quiere reproducir la cuestión para que mi gente de Facebook no se pierdan el filete de programa que tenemos en el día de hoy. Vamos a ver si tú lo puntas otra vez para ver si los muchachos se ponen en sintonía. Le decía que hoy le vamos a dedicar en todas sus partes nuestro programa, nuestro contenido, a uno de los municipios más adultos que tenemos en la circuncripción número 2 de Puerto Plata. Pero no solo Altamira es un municipio ya adulto porque hoy cumple 129 años de haber sido elevado de categoría. Recuerden que antes le decíamos común a los municipios. Ya esas terminologías han ido cambiando y qué bueno que Altamira hoy cumple esos años, 129 años. Indudablemente que nuestra zona ha cambiado de manera sustancial. Antes apenas teníamos tres comunes. Teníamos la común de Altamira, la común de Inver y la común de Luperón. Ya los demás, es decir, Guananico, Villa Isabela y Los Hidalgos, tenían la dependencia, en el caso de Guananico, pertenecía a Altamira. En el caso de Villa Isabela y Los Hidalgos, pertenecía a Luperón. Y en esa época, Luperón era de los municipios de las comunes más grandes que tenía el país. Imagínense ustedes tener todo el territorio de Villa Isabela, todo el territorio de Los Hidalgos, que aunque es pequeño, sin embargo es, al igual que Altamira, un municipio muy productivo. Pero de Altamira, ¿qué tenemos que decir, señores? Produce de todo y con calidad. Municipio conformado por gentes honestas, por gentes trabajadoras, por gentes buenas. Esa es una característica del altamirense, que obviamente hoy imaginamos nosotros, denme el programa paralelo, que hoy nosotros imaginamos, están de fiesta, están de regocijo. Nosotros, como hijo entrañable de Altamira, nos unimos a toda la familia altamirense en estos 129 años de vida municipalista. Pero bueno, hoy, señores, tenemos un invitado que es, vamos a hacer un programa de lo más interesante. Anteriormente, en la familia educativa, no se rendían cuentas. Los directores no manejaban, no, los inspectores, que así se decía, en aquella ocasión, no manejaban recursos. Solamente tenían que ocuparse, diríamos, de la parte técnico-profesional. Ya hoy, gracias a los cambios que hemos tenido en el quehacer educativo, ya nuestros centros educativos en esa unidad pequeña también manejan recursos. Hoy vamos a tener la presencia del maestro Franklin Herrera, director del Distrito Educativo 1106, Guananico, Los Hidalgos, Los Hidalgos, Guananico. Con el licenciado Franklin Herrera, vamos a tratar temas, obviamente, de sumo interés para los dos municipios citados, pero obviamente que para toda nuestra zona. Así es que, en breve, vamos a conversar con el director del Distrito Educativo 1106, de Los Hidalgos, Guananico. Y este fin de semana pasó lo que todos esperábamos. Unos con la esperanza de que se degranara definitivamente el partido de la liberación dominicana. Otros con la esperanza de que se mantuviese la unidad en esa organización política que debiera servirle de ejemplo a las demás organizaciones que hacen vida política en la República Dominicana. Lo que pasó el sábado, así no se esperaba. Uno esperaba, qué sé yo, un ambiente más caldeado, pero nueva vez la dirigencia, la cúpula del PLD se engrandece. Y en la noche previa al sábado, en la madrugada, señores, cuántos cabildeos, cuántas llamadas, cuántas reuniones para buscar el consenso, porque lo que se venía, lo que se veía, lo que se veía era la división. Y se reúne el comité central del PLD por sólo 10 minutos. 10 minutos fueron más que suficiente para los acuerdos, que en definitiva fueron tres los acuerdos públicos. porque tenemos que hacer una parada aquí. Los acuerdos públicos fueron tres que todos ustedes conocen, porque deben haber de manera soterrada otros acuerdos que ni usted ni nosotros conocemos. Pero que en los días por venir, lo vamos a saber, nada se hace bajo el sol que no se sepa, porque dice la palabra que las paredes tienen oídos. De tal manera que el PLD salió bien de este capítulo. De este capítulo salió perfectamente. Tuvo Leónel Fernández tanta habilidad, diríamos nosotros, de que no dejó que le contasen los votos. Todos sabemos, hasta el que menos sabe de política en el país, que Danilo Medina tiene mayoría aplastante en las altas instancias del PLD. Cuando decimos altas instancias del PLD, estamos hablando del comité político y del comité central. Entonces, naturalmente, que Leónel no podía aventurarse a hacer una moción, la que él mantuvo siempre, de que querían las primarias abiertas, porque eran las constitucionales, que la otra es inconstitucional. Entonces, se hizo un acuerdo, el segundo, bueno, el primero, vamos a hacerlas abiertas, perfecto. Pero vamos a adecuar, esa palabra queda bonita, políticamente hablando, ¿verdad? Vamos a adecuar el reglamento del PLD, los estatutos del PLD, para que se quite, porque los estatutos del PLD rezan que debe ser cerrada. Entonces, claro está que Leónel Fernández en esa área tenía razón. En el PLD, los reglamentos, los estatutos rezan que es cerrada. Pero ahora, en el acuerdo, vamos a adecuar los estatutos y vamos a ponerlas abiertas. En definitiva, el PLDismo leonelista, a últimas semanas, siempre propulgó, siempre dijo que no había problema, que lo querían abierta o cerrada, que como quiera Leónel va a ganar. Claro, Leónel puede ganar porque los que envió, los enviados de Danilo, no han cuajado, los muchachos se han quedado prácticamente en la gatera y queda la otra opción de negociar el impedimento constitucional que tiene Danilo Medina Sánchez, que le impide ser presidente nueva vez en cualquier época del año. Y aquí sí tenemos que decir que ahí hay como una injusticia, porque si Hipólito Mejía fue presidente, si Leónel Fernández fue presidente, y Danilo Medina es presidente, y es el único de todos que en el país no puede aspirar. Bueno, entonces puede negociarse esa cosita ahí, pero no hay confianza. Entonces, Leónel dice, si yo, si me propugnan unitariamente a unanimidad o con alguna disidencia, yo acepto que se quite el cosita que tiene, el impedimento que tiene Danilo, y que él puede optar en el 2024 para una próxima repostulación. Pero es que no hay confianza, señores. Y si no hay confianza, entonces se va a hacer, decimos nosotros, lo posible por ahora, a través del Congreso Nacional, quitar el impedimento y que él pueda ser candidato en el 20. Y como él tiene la mayoría absoluta en las instancias, yo no voy a discutir con nadie si en la base también, pero bueno, en lo que es el Comité Central, en el Comité Político, eso no lo discute nadie. Pero volviendo a la actividad del sábado, señores, de 607 miembros que tiene el Comité Central, y recuerden que yo les dije el viernes, iban a ir la mayoría absoluta, y así fue. ¿Por qué? Asistieron 554 para un porcentaje de un 92.46%. ¿Por qué? Porque los leonelistas tenían que ir todos, ajá. Y los danilistas iban a quedar, aunque estuviesen fuera del país, tenían que hacer todo el esfuerzo para estar presente en esa actividad. Es decir, que nunca más ustedes van a oír esa cifra. 92.46 fue el porcentaje de asistencia a esta actividad, que de entrada comenzó bien. Y les voy a decir por qué, con este segmento que le vamos a tener, de la entrada de Leonel Fernández Reina, expresidente de la República y presidente del partido, la vicepresidenta de la República, Margarita Cedeño de Fernández, y el propio presidente, entraron los tres por un mismo lugar. Vamos a verlo, señor director. ¿Por qué se cuidó el PLD de eso? Ah, para que los aplausos salieran nítidos. Miren esto. Adelante, señor. Compañera vicepresidenta de la República, Margarita Cedeño de Fernández, compañero presidente constitucional de la República, Danilo Medina, compañero presidente de nuestro partido, expresidente de la República, Leonel Fernández. Ellos conjuntamente con los demás compañeros del comité político, los compañeros de esta comisión organizadora, de este encuentro del comité central de nuestro partido, dirigirán los trabajos a desarrollar en esta importante reunión de este organismo, el pleno y 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 el pleno. ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡La felicidad! Señores, miren, vamos a repetir esa partecita, darling, porque lo que no me gustó a mí particularmente, y uno siempre anda buscando la quinta pata al gato, ahí todo el mundo estaba contento, menos Leonel Fernández. Le siento una cara adusta, no lo siento como cómodo, agarra la mano, miren ustedes, ahí todo el mundo está bien, pero miren el rostro, déjalo rodar, miren el rostro, miren a Danilo, está contento, Danilito, Danilo está feliz de la vida, y cualquiera, pero no, no, miren cómo está Leonel, como que él no estaba muy gustoso, pero bueno, no es para menos. Ahora, señores, no me pidan que él fue pelón, que le faltó valor, déjalo rodar, déjalo rodar, que le faltó valor, bueno, era que si él lo ponía a votación, lo llevaba a votación, oye, era muy fuerte lo que iba a acontecer, entonces era mejor que en la madrugada se hiciera el consenso que se hizo, pero ustedes vieron el rostro de Danilo, con esa sonrisita de que yo no fui, pero que fui yo, y la cara de Leonel, no, no, no está contento, no, no está contento, claro, ese es un capítulo, los demás capítulos vamos a ver si el PLD va a seguir teniendo esa misma interesa, porque no tiene otra palabra, señores, fue una, fue un accionar bonito, pero es tan bonito, que todos recordamos ese artículo de Leonel Fernández el viernes, señores, contundente, y la posición de los dirigentes leonelistas, contundente, pero una cosa es llamar al diablo, y otra cosa es verlo llegar, vamos a escuchar lo que dice Leonel Fernández respecto a la reunión, a la asamblea del comité central, pero antes tenemos una llamada en la línea telefónica, buenas tardes, Buenas, Buenas tardes, Buenas tardes, licenciado González, yo sé que usted también está contento, porque se le dio el planteamiento suyo, que la quería abierta, y abierta será, y hay una parte muy importante, profesor, yo me siento regocijado, y extiendo mis felicitaciones, hacia el comité político, al comité central, y a toda la dirigencia del partido, de la liberación dominicana, ¿por qué me siento regocijado? Porque usted sabe que tradicionalmente he venido hablando, sobre esta transición, y que con esta actividad, del comité central, se demostró, que real y efectivamente, cuando se quiere, se puede, y es el partido, que ha salido, fortalecido, tal como lo expresaba, y voy más allá, con esta decisión, todos, nos hemos dado cuenta, que el partido, necesitaba este abrazo, pero más que el abrazo, que nos damos nosotros, los compañeros del partido, también, extendemos abrazos, a todos los simpatizantes, del partido, a todos los dominicanos, que de una manera u otra, están identificados, con este partido, aquellos que no están inscritos, en otros partidos políticos, nosotros, le abrimos los brazos, y le abrazamos, para que nos ayuden, a elegir, lo mejor, para esta primaria interna, que celebrará el partido, ¿por qué digo, que nos ayuden a elegir lo mejor? porque lo que pretendemos, es, que el país dominicano, reciba, hombres y mujeres, probos, honestos, como decía, el profesor Juan Bos, quien dijo, que se puede ser político, y no se puede ser honesto, se puede ser la dos cosas, político, y honestos, y ello es lo que pretendemos, que los dominicanos, vengan, y acudan, a las urnas, a apoyar, a los hombres y mujeres, que le vamos a presentar, y que ellos, ayuden, a que, uno solo, que no tenga los méritos, ni las condiciones morales, pueda pasar, que sea el pueblo, que ayude, que el partido, de la liberación dominicana, en esta transición, pueda presentarle, lo mejor, al país dominicano, en estas próximas elecciones, tanto en la interna, de octubre, dos mil veinte, no, de octubre, dos mil diecinueve, como en la campaña nacional, de febrero, y de mayo, del dos mil veinte, gracias profesor, por la oportunidad, que siempre nos ofrece, y nada, que el pueblo dominicano, estés atento, porque queremos, que ellos sean parte, de lo que nosotros, queremos entregarle, a este pueblo dominicano, en estas próximas elecciones, gracias a usted, licenciado González, Julio César, José Antonio, como ustedes quieran decirle, en Inver, porque siempre que llama, es para hablar, de cosas nutritivas, para con ideas concretas, que usted puede, o no estar de acuerdo, lo único, que yo he dicho, y lo he dicho aquí, de manera pública, yo siempre coincido, con el licenciado, José Antonio González, pero yo pienso, que en unas primarias, abiertas, como ya van a ser, la del PLN, ya los dirigentes, van a brillar poco, sí, porque si yo puedo votar, todo el mundo, ya, lo que es, el partido como tal, ya no va a tener, esa, esa efervescencia, esa es una opinión, muy particular, muy nuestra, miren ustedes, que el partido, revolucionario moderno, optó, por la decisión, de la cerrada, con un padrón, a medio hacer, porque recuerden, que se hizo rápido, ha tenido algunas dificultades, y que va a continuar, con un segundo premio, o sea, que el PRM, va a comenzar otra vez, y va, a redondear, un mayor padrón, que no sean ya, de los 523 mil miembros, que tiene el que ellos comenzaron, y por qué el PLD, no podía ser su padrón, y tiene que ser con la junta, por qué Carlos, que no tiene vela en el PLD, pueda decir, yo voy a elegir, en este partido, es lo único, yo no encuentro, con relación, a las primarias abiertas, yo entiendo, que los partidos, deben tener la hegemonía, por lo menos, para elegir sus gentes, que no sea otro, el que elija, por mí, o como miembro, o como simpatizante, de un partido, pero, las decisiones, de las mayorías, eso hay que respetarlo, el sector Danilo, entendía, que mejor así, aleluya, vamos a ver, que va a pasar, porque a veces, lo que hoy aplaudimos, mañana, abucheamos, y les voy a poner, un ejemplo sencillo, en el mismo PLD, cuando Leonel Fernández, era gobierno, la quería abierta, y Danilo, la quería cerrada, ¿por qué, que no es igual, bajarse con el gobierno, vamos a hablar claro, y como yo, no tengo problemas, con eso, porque a mí, me da parte cuatro, pero, pero, el que está arriba, le gusta más abierta, por algo que es elemental, ¿cuántas tarjetas, de solidaridad, hay regadas, cuántos bonos, hay regalos, cuántas escuelas, tienen la tarjeta, por los muchachos, que tienen, y quién maneja eso, Leonel Fernández, cuando estaba en el poder, ya está hablando aire, en la oposición, o sea señores, por eso que yo les digo, a los PLD, que no me hagan mucho, mucho escándalo, ahora, los que están arriba, porque que esto se cambia, antes los miembros, del comité central, los miembros, del comité político, eran todos de Leonel, ahora son todos de Danilo, porque el dominicano, es arribista, nos gusta estar en el papel, siempre, buenas tardes, dime puro, te dieron una pela, el sábado, no es verdad, que no es verdad, eso no se me despejiste, lo que usted habla, pero eso es lo que yo digo, como usted se me dio una pela, yo tengo un poco de esta vista, en primer lugar, en primer lugar, el voto secreto, como tú vas a votar, nadie te ve, ese es el primer lugar, eso no es secreto, no, 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 el mío, no lo sabe nadie, pero el tuyo, todo el mundo sabe, por quien es, oye Charlie, oíste, lo que tú dijiste, el comité político, el comité central, es no de Leonel, cuando eres tan joven, porque eso sí me pasa, esa gente sabe que están joven, eso no es de Leonel, entonces es malito esto, y la base de quien es, ah, yo no sé, los dirigentes del PLD, ya no quieren pasar, eso sí, yo no quiero, yo no quiero, yo no quiero, eso va a ser que contigo, que la haga como quiera, por elante Charlie, pues ahí se va a meter, todo el mundo votar, reformista, peremejista, todo el mundo votar, porque abierto, entonces eso es lo que tienen que entender, que pensáis, que era Dios, que no pase problema, que no pase, porque no está bien, porque yo cuando que todo me va a meter, aquí los peremejistas, entonces yo voy a votar, no lo uno, porque abierto, y eso nunca se va a meter el PLD, pero ya, está abierto como yo quiera que lo haga, que va a ser una cosa, aquí nadie, como si yo que, que Leonel, que me dio una copiata, es una verdad, yo no sé lo que hace, a veces perdiendo, se gana, esta semana vamos a Santiago, le damos a Santiago, el día 2, el día 2 van para la arena, oye Leonel es un tonto, que Leonel sabe que lo punto le dan, es que le han dado muy duro, es que le han dado muy duro, dime, le lo tienen noqueado, ahí cada vez que saca, hasta un día, hasta un día, hasta un día, no importa, oye tranquilo, oye tranquilo, quieto, gracias, 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 y no, hoy te veo que lo cerrase, falta más, y ahora que es Baleares, a partir de ahora, que me la tocó, se vengo aquí, que no tengo maquinaria, de Leonel Fernández, en la calle, gracias, por eso era que decían, señores, que Leonel se iba, porque le han dado demasiado fundazo, no hay un ser humano, que aguante tanto como Leonel, yo creo que el zamba, y Leonel se parecen mucho, ustedes saben lo que es un zamba, donde los boxeadores practican, y le caen a golpetazos, pobre Leonel, por eso es lo que todo el mundo decía, se van a dividir, porque todo el mundo sabe, que tiene mayoría, en el comité central, y que no va a aguantar, que le hagan un bu, porque yo esperaba el bu, por eso yo le presenté a ustedes, cuando entraron los tres, y si a un loco de esos, que estaba ahí, le hacía un bu a Leonel, ustedes se imaginan, que vergüenza, gracias a Dios que no pasó, buenas tardes, buenas tardes, te hablan José Agustín Santos, que bueno profe, que está con nosotros, muy buenas tardes, también a toda la teleaudiencia, que ve, y escucha, tu importante programa, gracias José Agustín, Luisito, como le decimos, lo más importante, es la demostración, y el impacto de unidad, que el partido de la liberación dominicana, demostró a través de su comité central, y de su comité político, cuando todo el mundo estaba augurando, que ahí iba a haber, hasta disturbios, que iba a haber discusiones, acalorizadas, y hasta insultos, como siempre, ocurrió, como debía de ocurrir, ahora bien, hay cosas, independientemente, amén de tu opinión, que tiene todo el derecho, de analizarla, asumirla, y divulgarla, y eso es parte, de la libertad, de expresión, de la democracia, pero, hay algo, donde no coincido contigo, ahí el único ganador, fue Leónel Fernández, ¿que ganó Leónel? ¿Por una que había abierta, y fue cerrada, y es abierta? Le voy a explicar, ah, explíqueme, nosotros que estuvimos, el miércoles, las consultas, que realizó, el expresidente, Leónel Fernández, el presidente del partido, en Santo Domingo, sabíamos, que, aunque el comité, en el comité central, sabíamos, que Danilo tiene mayoría, y que iba a pasar, la primaria es abierta, pero, aún así, la gente de Leónel, los 200 y algo, miembros, que tienen el comité central, iban a votar cerrada, por una situación sencilla, de coherencia, del expresidente, y del equipo de Leónel, que entiende, que el asunto, era inconstitucional, que hace mucho tiempo, tú lo sabes, que se viene defendiendo, ese aspecto, y donde nosotros, hemos estado diciendo, y de mi propio Leónel, que no le tenemos temor, a primaria, ni abierta, ni cerrada, porque Leónel, ha estado, ha estado puntero, en todas las encuestas, y si usted está puntero, en todas las encuestas, realmente, no le tiene ningún temor, a que sean cerrados, que sean abiertas, también viene, ahora si, había un problema, de inconstitucionalidad, con el artículo 117, de la constitución, de libre asociación, de los partidos políticos, y unos aspectos, y unos artículos, de la nueva ley, donde choca, y por eso, tú ves que se van a modificar, hasta los estatutos, del propio partido, se van a adecuar, a la ley, la cual los estatutos, no están por encima, de la ley, ahora bien, que pasó el sábado, a la mañana, a las 7 de la mañana, se reunieron, las mil millones, consensuales, antes de la reunión, del comité central, entonces, por eso, la comisión se reunió, a la una de la madrugada, y le digo hasta la casa, de dónde fue, se aprobaron tres puntos, se aprobaron tres puntos, la mano de la primaria abierta, porque hay que aflojar de la, para comer, nosotros es, son unos premios, de consolación, si, no, no, si, es que oye, si yo estoy en una posición, y yo perdí, pues yo estaba con la cerrada, si yo ser del PLD, yo perdí, yo estaba con la cerrada, es que se consensuó, ¿sabes? si, claro, no, 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 no hubo votación, se hizo, se habló del consenso, y cinco personas, no votaron, de entre ellos, estaban en Melanio Paredes, que no votó, porque tenía otro concepto, pero no fue a unánime, en un momento dijo Leonel, que era unánime, y dijo, y dijo en Melanio, no, no, yo estoy en contra de que sea abierta, y hay cuatro más, fueron cinco que no votaron, si, pero eso es percata minuta, porque toda la línea de Leonel, votó por la primaria, ah, no, prácticamente podríamos asumir, que fue a unanimidad, ¿está me entiendes? porque Melanio incluso ahora, no está en ningún equipo interno, dentro del partido, está solamente en el partido, de la liberación dominicana, así es, él tiene derecho, a asumir cualquier posición, él, individualmente, eso es correcto, pero mire que pasa, ahí se aprobó, la comisión, para fines de modificar el estatuto, y se va a hacer la asamblea plenaria, también, que es una propuesta, de Leonel Fernández, y se aprobaron esos dos puntos, favorables, la otra cosa, en qué temor le puede tener Leonel, a la primaria abierta, porque tampoco creamos, que van a votar todo el mundo, en la primaria abierta, van a ser simultáneas, y se le va a restar, el padrón del PRM, al padrón del PLD, el día de las elecciones, eso se le va a restar, si el PRM tiene 600 mil miembros registrados, como miembro del PRM, esos no votarán, en la primaria abierta, ay por qué no, todo el que quiera votar, vota, no, no, si, si, todo el que quiera votar, hasta votar, Ignacio Paliza, que es el presidente del PRM, puede votar en lo del PRD, en el PLD, los abierta, el presidente del gimnasio, no va a dejar de votar por su candidato, para votar por lo del PLD, porque son simultáneas, pero eso se le va a restar, el padrón, de cada partido, a lo que tiene que ver, con la primaria interna, de cada partido, ese día, y se van a anexar, los que no están inscritos, en este caso, los nuevos, se van a anexar, al padrón, de cada partido, dependiendo de la simpatía, de esas personas, pero, Lionel fue un ganador, incluso fuera, si tú te informas, con algunos miembros, del comité central, que estuvieron allí, hubo gente de amilista, que salieron bravos, y ahí, incluso diciendo, se dejó en Gattuzal, Danilo, de Lionel, me recibo el nombre, por ejemplo, la diputada cercana, de Valverde, llegó eso afuera, y lo dijo, y era unista, y no estaba conforme, y el mismo José Ramón, no salió con una buena rosa, porque pensaba, que se iba a ir a, a atropellar, que se iba a ir a maltratar, o a incitar, sin embargo, los dos líderes, muestran de unidad, y armonía, como siempre ha ocurrido, en el partido, de la liberación dominicana, es que bueno, que haya sido así, pero, te llamo para aclarar, esa parte, que Lionel no fue derrotado, Lionel será el candidato, del partido, de la liberación dominicana, porque, para el presidente, poder optar, e ir a una primaria, hay que modificar la constitución, y ese es un problema tedioso, aquí, cuando los números no te dan, y con el nivel de simpatía, que haya, con dos periodos votados, por el presidente, que no es el expresidente, que está asumiendo, es el que está, que se desgasta, somos los que estamos, que nos desgastamos, entonces, realmente, no es verdad, que eso se va a dar por ahí, entonces, Lionel es una, cualquier escenario, porque te acabo de decir, que los otros contrincantes, de él, no han repuntado, y lo han dicho, Daniel Cántara, lo han dicho los demás, que realmente, esos candidatos, entre todos, son pesimistas, entonces, no es verdad, que pueden entre todos, competir con Lionel Fernández, de modo que le agradezco, porque el problema de, lo sigo escuchando, gracias, gracias, buena llamada, del alcalde, del distrito municipal, de Navas, José Agustín Santos, nuestro querido amigo, y hermano Luisito, señores, es que, en los rounds, hay uno que gana, y uno que pierde, yo acabo de decir, que en ese capítulo, ganó Danilo, eso no lo puede contar nadie, y que un dirigente, no le ha gustado, eso le gustó a todo el mundo, hasta los propios leonalistas, ¿por qué? Porque Lionel, yo he dicho, muchísimas veces, en lo que tenemos, en este rato, aquí en el programa, de que no podía dejar, contarse los votos, porque iba a ser humillante, señores, era humillante, de lo de él, ya había negociado, con el otro grupo, buenas tardes. Sally, ¿dónde será el último presidente? Te digo algo, chale, escúchame, te llamo de nuevo, lo que dijo Luisito, es que tiene la atención, mire, soy la primera abierta. Sí, pero yo no estoy hablando, de que no va a ser candidato, ahora, el problema, gracias, por el problema de, señores, el problema, de Lionel, de Danilo, no es Lionel, y el de Lionel es Danilo, por eso están así, pues el problema no es, Carlos Marante Barré, ni Andrés Navarro, ni Francisco Gavier García, ni mi primo, ¿cómo se llama? Francisco Domínguez Brito, ellos no son problema, el problema es, entre Lionel y Danilo, hay un problema que impide, que Danilo sea, pero Danilo puede romper eso, ¿quién le dijo a ustedes que no? Pero aquí, en las elecciones pasadas, el mismo gobierno de Danilo Medina, le dio 14 millones, a legisladores, para que votaran a favor de la reelección, y no pasó, y ahora no puede pasar, y además uno no sabe, cuál acuerdo, porque a mí no me venga nadie a decir, que nada más fueron esos tres acuerdos, que Luisito acaba de señalar, y que nosotros hemos dicho, se hicieron otros amarres, ¿cuáles fueron? Ah, yo no sé, ahora, eso sí le digo yo a ustedes, y lo firmó categóricamente, no se tienen confianza, Leonel Fernández, y Danilo Medina, y yo le voy a decir esto, siempre que uno se dé el paso, el otro le da, pero señores, esa gente era amiguísimo, quien, la estructura que tiene Danilo Medina hoy, la armó, en los gobiernos de Leonel Fernández, pero yo fui, creo que le he dicho este ejemplo, a una dirigencia en particular, y alguien me dijo, de Puerto Plata, mire, lo vamos a poner como, inspector, de un cargo que había antes, ¿cómo era que decían? Inspector de la presidencia, yo yo no, no, yo no acepto eso, yo ando en otra cosa, yo vine aquí por accidente, porque era Danilo, que sabía, que era lo que se hacía, en este país, y por eso, le ha dado la pela, en todos los últimos rounds, a Leonel Fernández, pues yo no puse otra cosa, en todo ha perdido Leonel, ahora, yo no estoy diciendo, por favor, no estoy diciendo, que Leonel no pueda ser el candidato, en el 20, porque hay un impedimento, que tiene Danilo, ahora, Danilito rompe todo, ese muchacho, tiene los juegos, pesados, yo hay que decirlo así, porque, él comienza, abajo, 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 y de repente gana, y no le quiero poner ejemplo, porque ya tengo mis invitados, que están aquí, pero no quiero, que ustedes se pierdan, lo que dijo Leonel Fernández, para que ustedes vean, claro, él no se va a echar a muerte, pero la cara, que tenía Leonel ahí, era de pocos amigos, y no hay que tener un PHD, en psicología clínica, no hay que ser inteligente, para usted saber, si usted está contento, en una reunión, y no hay nada mejor, ya lo dijo San Agustín, los ojos, el rostro, son las ventanas del alma, buenas tardes, buenas tardes, Mario Domingo García, Ramón Alberto, Rejo Calvo, si, a su orden, homi, como te cayó, el triunfo de ustedes, dicen los muchachos, que el que ganó, fue Leonel, y digo yo, que no, que le den una pelita, bueno, para mí, ganó el partido, ganó el país, porque la oposición, se estaba flotando la mano, porque pensaban, que iba a haber una división, en el PLD, y ahora mismo, todos los sectores, del PLD, sectores que, no son políticos, pero apoyan al PLD, están contentos, con que los dos líderes, se pusieran de acuerdo, con que, ya esa división, de, que se pensaba, que iba a haber, ya no, no, no va a ser así, está demostrado, que el comité político, el comité central, son de hombres, y mujeres, que tiene el PLD, que saben pensar, saben pensar en el PLD, primero que todo, y lo que yo veo ahí, es, que el PLD ganó, ahora bien, yo pienso, que esa unidad, que ellos demostraron ahí, deben mantenerla, como lo han hecho hasta ahora, yo he dicho, que el PLD, como si fuera una novela, que mantiene entretenido, a la oposición, cada capítulo, y al final, hay un final feliz, mientras ellos esperan, en un final malo, nosotros, nos mantenemos unidos, y ellos se preocupan, por lo que pasa en el PLD, lo mantienen entretenido, y llegan los días, cercanos de la elección, y no les da tiempo, para trabajar, el político, así es que, queda demostrado, que el PLD, sigue en el poder, y va a durar, muchos años más, en el poder, por esa, y por ese equipo político, que tiene allá arriba, como el comité político, y el comité central. Gracias, Ramón Alberto, Rejo Calvo, alcalde, del municipio, de Guananico, y la figura, preponderante, del nadilismo, en la circuncrición, número 2, de Puerto Plata, y cuidado, siento a Momi, muy optimista, muy contento, esa unidad, desde mi humilde punto de vista, ahora, es relativa, ese capítulo, quedó preciosísimo, y estoy de acuerdo, con Momi, de que ciertamente, el PLD, es como una telenovela, siempre espera algo mejor, buenas tardes, Sí, buenas tardes, compadre, Rudy Leandro Gómez, Sí, ¿cómo le va? En relación a los comentarios, de la actividad del PLD, pasado sábado, se le hizo un adorno, a la gente de Leonel, pero esa primaria abierta, donde puede, acudir todo el que le dé la gana, ancorseando delincuentes, es el inicio de la división, o sea, de derrumba del PLD, yo puedo estar seguro, que en una primaria abierta, donde hayan, en esas incongrucciones grandes, de la capital, donde pueden aparecer, 30 candidatos a diputados, van a tener que recoger los muertos, en una pala mecánica, porque es que no es lo mismo, donde usted tiene una membresía, ya, concientizada, preparada, educada, como la tiene PLD, a que vengan gente de la calle, a elegirle los candidatos, pero, por ejemplo, yo puedo poner, yo puedo poner, la militancia mía, votar por el más malo que haya, de ellos, porque los partidos de oposición, pueden mandar su militancia, con su cédula, porque si es abierta, todo el que tenga una cédula, puede presentarse a la fila, votar, aunque, Rudy, ellos van a analizar ahora, a propósito de eso que usted dice, de si eso va a ser, con todos los puestos electorales, porque puede ser que solo sea en lo presidencial, y en las alcaldías, o en la regiduría, en la senaduría, en las diputaciones, se usa otra metodología, el entendido que tengo, de la gente de Danilo, es que la primera primaria que viene, es la de los comités municipales, de los distritos, y los municipios, Danilo va, viene con el rolo puesto, viene a pasar el rolo primero ahí, y después, va a hacer lo que le dé la gana, ¿cuál va a seguir pasando el rolo a Leonel? Seguro que sí, la gente de Leonel, yo no sé hasta dónde, que van a tener vergüenza, para, No, vergüenza no, porque la democracia, la mayoría, Rudy, eso no es cuestión de vergüenza, la democracia impera, en todos los partidos políticos, de este sistema, y Leonel, no le da cinco manotazos, a la mesa del comité político, y estas siete mierdas, que se preparen, que va para su casa, como un gallo culé, bueno, gracias, a Rudy, quiero agradecer, señores, ya tengo hace ratito, nuestro invitado de hoy, el maestro, Franklin Herrera, vamos a hablar de educación, vamos a hablar de rendición de cuenta, vamos a ver los logros, que ha tenido, un distrito, que es muy especial, porque está conformado, por dos municipios, importantes, de nuestra circunición, número dos, pero debemos agradecer, la presencia, a través de la plataforma, de Facebook, de Robert Vargas, que como siempre, está con nosotros, en nuestra querida, comunidad de Navas, al igual que, Huáscar, Alexandro, Sánchez Martínez, que está en sintonía, y el licenciado, Guillermo Pérez, de Inver, en estos días, voy a, a invitar a Guillermo, para hablar de cosas, aquí en Pulsaciones, gracias al licenciado, Guillermo Pérez, Radio Salcedo Martínez, está en sintonía, Robert Vargas, dice, saludo Mario, feliz semana, para todos, una mega estrella, del quehacer educativo, de la República Dominicana, en su versión, Altamira, está con nosotros, Nidia Mercado, Rosario, yo sé que Nidia, va a disfrutar, en grande, lo que vamos a conversar, con Franklin Herrera, además, quiero aprovechar, y reiterar, nuestras felicitaciones, a todo el municipio, de Altamira, que hoy está, de festejo, cumplen 129 años, de vida municipal, Nidia dice, que un saludo cordial, para mi querido, Profesali, Mir Marilais Roswell, está en sintonía, dice Guillermo, que las primeras abiertas, solo servirán, para incrementar, el accionar, del clientelismo político, pues ya no hay, que estar empadronado, en un partido, para que te lleven, a votar, por 500 pesos, dice Guillermo Pérez, Momi, está en sintonía, con nosotros, ya Momi, no nos ve, a través de su televisor, sino a través, de la magia, del celular, ay caramba, que placer, que mi querida amiga, Marilis Pilar Rivera, está en los Estados Unidos, en sintonía, con nosotros, gracias a Marilis, por Dios, déjate ver, mi amor, José Antonio González, Parra, que tuvo una intervención, hace un ratito, está como siempre, con nosotros, en mi querido, pueblo de Inver, donde, tenemos, es un bar, señores, es un bar, desde que nació, el pasado viernes, está creciendo, en asistencia, la gente, va a disfrutar, de un ambiente bueno, un ambiente sano, un ambiente rico, pero en Inver, también tenemos, el privilegio, de tener, el dorado, eventos, que es, el dorado evento, un lugar, donde va a encontrar, alquiler, desde el local, porque recuerden, que antes, éramos, el panorámico de Inver, un lugar, donde va a acoger, la cantidad de personas, que usted necesite, en una actividad, y alquilamos, el local, alquilamos, las sillas, las mesas, si usted quiere hacer, un buffet, le preparamos el buffet, puede ser esto, para una boda, para un bautizo, un cumpleaños, un acto religioso, un acto político, el dorado evento, se está en Inver, a la disposición, de todos, tenemos, una amplia, área de parqueo, usted solo, tiene que llamar, a su feliz, propietaria, Yomaira Cabrera, al 829-876-6662, el dorado eventos, está a la orden, de todos y cada uno, de ustedes, buenas tardes, saludos, buenas tardes, profesor Salli, buenas tardes, a los amables televidentes, de la parte oeste, de nuestra provincia, de Puerto Plata, correcto, que bueno Anthony, que bueno, pero se está llamando, para agotar, una pequeña intervención, o relación, al hecho histórico, que marca la unidad, una vez más, que tiene el partido, de la liberación dominicana, el partido fundado, por el profesor Juan Bosch, la reunión, del comité central, se puede sintetizar, de una forma, muy sencilla, nuestro partido, llegó a un consenso, la cual es frecuente, en nuestro partido, si hablamos, de primarias abiertas, o cerradas, ese no era el punto, de Leonel, era más bien, un aspecto, constitucional, y él decía, que había que llegar, a un referendo, a una consulta a la base, y la consulta a la base, será mediante, una asamblea, de delegados, y este, fueron uno de los puntos, que fueron aprobados, por el comité central, esto significa, que a muchos sectores, lo que le extraña, es la capacidad, que tiene el partido, de la liberación dominicana, que tienen sus dos líderes, de Leonel Fernández, y el presidente, Danilo Medina, de llegar a un consenso, y ese consenso, significó, la unidad, del PLD, más allá del 2020, la unificación, que tiene el comité político, el comité central, y, y el aspecto, más importante, es, que aquí, es un tema, de consenso, un tema, que sin lugar a dudas, el pueblo dominicano, esperaba, que el sábado, saliera, el PLD unificado, y eso, pues muestra, de la unificación, que tuvieron, los dos grandes líderes, quiere decir, que habrá, mucho, PLD, a nivel municipal, congresional, y presidencial, muchas gracias, profe, y feliz tarde. No, gracias a ti, Anthony, por esas ideas, como siempre, precisas, y, indudablemente, el PLD salió bien, de ese primer round, ese capítulo, está maravillosamente cerrado, los capítulos, que vendrán, vamos a ver, cómo va a salir, pero hasta ahí, señora, la cosa quedó bien, y, y no fue una reunión, es más, seis dirigentes, de ambos bandos, tres y tres, no durmieron, esa noche, la de, la de, la madrugada del viernes, porque tenían que amarrar bien, y se hizo el consenso, señores, nadie esperaba esa solución, estoy de acuerdo con Anthony, y eso fue saludable, para el partido, y para el país también, buenas tardes. Buenas tardes, y te habla Franklin, de Luperón. Franklin, ¿cómo tú estás, mi hijo? Estamos bien, estoy oyendo los comentarios, ahí, y los muchachos del PLD, si le cuentan, lo vota a Leone ahí, hoy había estado Leone, y no se sabe dónde, porque era 90 a 10, que le iban a pasar el rol, es una salada, solo Mónica, solo Mónica había sido, que había votado, todo el comité central ahí, y me ha dicho, por ejemplo, Danilo tiene tanto, Leone tiene tanto, entonces Leone se cuidó de eso, y el PLD se cuidó de eso, no podía dejar que le contara los votos, no se podía contar los votos, y ¿qué me está diciendo a mí, que el que salió ganando ahí, fue Danilo, porque todos los, Leone le ha estado pidiendo, todos los rounds de Danilo Medina, y los danilistas son malagradecidos, porque son gente hoy, y ella es presidenta, por Leone Fernández, si no es Fernández, no mete esa maquinaria política, de agatar los cuartos, Danilo Medina, tú vienes a San Juan, ayer echándose fresco, en los dos ojos que pierden, quiere decir que, y ellos están, que ganan, y que van, y que tienen, y que para el 24, el pueblo está desencantado, el pueblo no está como antes, yo conozco aquí, dirigentes, y gente que votaban por el PLD, que ahora mismo, con ustedes acá, hay gente aquí sale, que tiene gispetas, y duran un mes, dos meses, para allá a Santiago, con una chale gasolina, porque la gasolina, está demasiado cara, está muy cara, hay huelga hoy, pero acá hay las mujeres, y ese gas, que las mujeres, ahora están buscando leña, y buscando cachaza, en una fábrica de, de madera, buscando cachaza, para abrandar las bichuelas, que son duras, y la carne, que nada me vengan a decir a mí, y la gente no está ganando dinero, no hay un chérez en la calle, y quién es que van a elegir, ni a Danilo, ni a Leonel, Leonel no va a ser presidente, más nunca en la vida, aquí, igualito que Hipólito Mejía, son dos cohetes, explotados de la guerra de Bernan, los dos, aquí, o es Danilo, o es Luis Abinadé, y el pueblo quiere un cambio, que quiere a Luis Abinadé, el presidente, y voy a invitarlo a usted, y a Momi, y a todo el que quiera venir, que la vamos a celebrar el cumpleaños, al Club Unión Esfuerzo, que fue la primera obra, que Danilo comenzó en Luperón, y se le están pudriendo, toda la varilla aquí, y tenemos dos puestos asados, seis bizcochos, y más de cien mil ligues, para el cumpleaños, que cumpleaños ahora, el Club Unión Esfuerzo, que ellos lo comenzaron a hacer, entonces, la vamos a celebrar el cumpleaños, la vamos a invitar a la gente del PND, principalmente a la gente de Danilo, para que venga el cumpleaños, del Club Unión Esfuerzo, es con Pueco Asado, y bizcochos. Gracias, gracias Franklin, desde Luperón, señores, Francisco de la Cruz, está en sintonía, gracias Che, por estar con nosotros, ojalá que Che me llamara, para que me dé, su criterio, porque Che, tiene su cabecita, bien amuebladita, también, en Estados Unidos, dice José Antonio González Parra, profesor Mario Domingo García, el procedimiento a establecer, es el siguiente, solo podrán ejercer, el derecho a votar, en nuestra primaria, los que están, en nuestra membresía, y aquellos simpatizantes, simpatizantes, bueno, yo creo que si es abierta, puede votar, Titir y Mundati, o el que quiera votar, en el PLD, pueden votar, esa es la diferencia, que hay entre una, primaria cerrada, es lo que nosotros, entendemos, usando la terminología, pero señores, está caliente, esto, de las encuestas, Elisei, las águilas, le dejaron ganar ayer, 1 a 0, pero el editor deportivo, nuestro, tiene 5 minutos, para hablar de eso, porque hace mucho rato, que Franklin Herrera, está aquí con nosotros, ya regresamos, Elisei, por fin, ganó, y el señor, Nelki Silverio, está contento, está feliz, hasta vine con una camisa verde, con la esperanza, de seguir ganando, así es, bueno, entonces, buenas tardes, damas y caballeros, bienvenidos a pulsaciones, con los deportes, sale usted a triste, dos veces, ay, por qué, usted era doyita, y aguilucho, yo he hecho aguilucho, le pasamos el rolo, no lo dejamos, porque era que estaba perdiendo interés, el torneo, usted sabe cuántas carreras, han hecho águil y Elisei, entre los dos, ay, eso da vergüenza, las águilas, le han hecho cuatro carreras, a Elisei, y Elisei le ha hecho tres, en tres partidos, ayer lo dejamos ganar, para que coja un animito, porque estaban ya, a renunciar, es que, una cero, eso fue para que ganara, Elisei, vámonos con, con los resultados, de la Lido, señor director, para que la gente vea, también las posiciones, porque me dijeron esta mañana, tiene que poner las posiciones, digo yo no, eso va, para que vean que usted está, mira, ahí están las posiciones, nada más están a cinco juegos, Elisei, las águilas, gigantes y leones, en primer lugar, empatado, con ocho y cinco, ahí mismo, están las estrellas orientales, solamente a uno, con siete y seis, los toros del este, cinco, y ocho, y los tigres del Elisei, tres y diez, y esa tristeza, pero solamente del cuarto lugar, estamos cuatro, el cuarto lugar califica, igual que el primero, en esto, eso sí, pero que están a cinco, entonces, anoche, salí, los tigres del Elisei, vencieron a las águilas y baeñas, una carrera por cero, le dimos pela, en su mismo, en su mismo, no, eso no es pela, eso es pelita, una, las águilas y la noche, no batearon nada, entonces, los gigantes, una, leones del escogido, dos, estrellas orientales, seis, y toros del este, dos, vámonos con las grandes ligas, que anoche, Boston consiguió su campeonato, número nueve, voy a jugar en nueve ahorita, salí, cuatro, cuatro, en quince años, casi un récord, así es, entonces, esos fueron, la última, esos fueron los jugadores, que ganaron la última serie mundial, con los doyes, en el 1988, hace rato eso, y ha ido a dos, ha ido a dos series mundiales, y le ganan en su mismo estadio, le ganó, le ganó Boston anoche, y en la otra temporada, le ganó Houston, Houston, que barbaridad, y entonces, lo mismo, el mismo problema, que pasó el otro año, también pasó con esto, Kelly Johnson, fue un desastre, así mismo, también fue el otro año, así empezó el partido, sale, un muerto, fue el MVP, porque ese nadie lo conocía, no, pero ellos tres honrones, el primer día que perturó, ahora, con un muerto, y dos honrones, ahora sale, eso ha dado como 500, y nadie lo quiere por malo, oiga, cuando ese señor, que fue MVP, estaba banqueando en Toronto, se echa de ven, que era un marco, entonces, anoche, los, medias rojas de Boston, le ganaron a los, Dodgers de Los Ángeles, cinco carreras por una, lo dije, si David Price, viene, como el lanzador como es, que no se asusta, que no se aprieta, entonces, entonces, el Chayche se aprieta, Chayche, sí, señor, son 6-0, pero él no gane, el mejor pinche de la Grandes Ligas, y se asusta, no está en eso, es que es diferente, oye, porque es diferente, y que usted dice de Manny Machado, si el contrato de Manny Machado, viene, como jugó la Serie Mundial, se no se gana ni ni 100 pesos, bueno, hizo poco, no me empujó, dio dos honrones, nada más, no, en la Serie Mundial, se no hizo nada, un jicito, porque dijo, un jicito ahí, un jicito, y el juega sucio, hasta ellos mismos, en el estadio de los Dodgers, le hicieron el boom, y lo estaban abucheando a él, no creo que, que él se vaya a quedar ahí, entonces, en los Dodgers, porque esa gente no lo quieren, y Manny Machado, un excelente jugador, el jugador es una dosis superestrella, pero tiene sangre dominicana, que ustedes no caben con nadie, no, oye, David Ortiz, era difícil, ah, no, es otra cosa, David Ortiz, es otra cosa, Pedro Martín era guapo, no, pues es una estrella, no me compara a Pedro Martín, y con esos muertos, entonces, Sali, mañana Lice y Águila, en el estadio Quiqueya, ayer llenamos el play, para que vean, como son los liceítos, con los aguiluchos, repleto el estadio, primera gran asistencia, en Santiago, y mañana en la capital lleno también, porque somos los equipos, que tenemos la gente, Sali, hay una cosa, antes de irme, porque es, que la mayoría de juegos, de Lice y Águila, tienen que caer sábado o domingo, eso a propósito, para que vaya la gente, pero vamos, yo pensaba que usted me iba a decir, que los Dodgers se parecen a Lionel, Lionel, pasando vergüenza, yo no dije eso, Rafael no dije eso, entonces, recordarle a todos ustedes, que llegamos gracias, a Domingo, esa peluquería, y al colimado Daniel, sigue Lice, y usted va a ver, yo confío, después de Dios, confío en Lice, que va a pasar, como el año pasado, que en la temporada pasada, que comenzaron el suelo, y repuntaron, ahora la situación es difícil, porque todos los equipos, están pegados arriba, y Lice está pegado, pero abajo, el problema es que los de arriba, también se matan ellos mismos, si, pero a ellos los siguen matando, ese es el problema, señores, gracias a Francis Ramírez, yo no sé, Francis debe estar medio amargado, allá, en los Estados Unidos, pero eso no es nada Francis, cualquier round se pierde, y José Luis Mercado, me dijo que, está bravo con usted, no, usted le quitó, no, usted le quitó el chance, aquí que tenía impulsación, a mí me gustaría, quitarle el chance a él también, en la arena, está duro, un saludo, a Wilton Mercado, nuestro querido José Luis, señores, dos comerciales, para que nuestro invitado, de la fecha, que es el maestro, Franklin Herrera, se ponga los asperos, para hablar con él, de educación, y algo más, hablaremos con Franklin, cuando regreses, buenas tardes, saludos, mi profesor, Mario Domingo García, ay caramba, a los amables televidentes, de la parte oeste, de este subprograma, Funtaciones, que bueno, que bueno, que tenemos a Fifi, porque señores, todos sabemos, que las 14 provincias, las 14 provincias, del Cibao, están de paro, en procura, de que el gobierno, baje los combustibles, que todos sabemos, es el más alto, que se vende, en toda Latinoamérica, nos gustaría, Fifi de entrada, que nos haga un panorama, de cómo está, nuestra provincia, de Puerto Plata, ya que nuestro querido, Fifi, es, el comandante, en jefe, de Conatra, en nuestra provincia, Buenas tardes, Nueva Vez, distinguido profesor, voy a darle, una panorámica, a ustedes, de cómo va, el llamado a paro, laboral, en el área, del transporte, de los pasajeros, se desarrolla, un 99.95%, el paro, y yo le doy, un 100, Javier Tours, Mamé, Puerto Plata, Inver, Puerto Plata, Guananico, Inver, Puerto Plata, Luperón, Inver, Maimón, Puerto Plata, Navarrete, Puerto Plata, Sosua, Montellano, Puerto Plata, Río San Juan, Cabarete, Sosua, Puerto Plata, Ruta, Guzmancito, Puerto Plata, y el transporte urbano, de la provincia, una carrera, mi distinguido profesor, y transportista, de la parte oeste, siempre hay, una hierba, mal en el camino, tenemos, de la ruta, de Guananico, el apoyo total, pero este muchacho, el paso, que le decía Antonio, está transportando, pasajeros, desde Guananico, hasta Inver, esta mañana, tres choferes, de Inver, se dio una tarea, de no respetar el llamado, que le hizo la dirección, del sindicato, o empresa de transporte, Inver, Puerto Plata, fueron sancionados, el pervistado, Saturno, está piratiando, de Santiago, Puerto Plata, y algunos, de los turnos, de la ruta, Santiago, Puerto Plata, esto en detrimento, del propio llamado, de transporte, queridos televidentes, todos sabemos, que el GLP, gas, el cuadro de petróleo, en otros países, es un desecho tóxico, pero la república dominicana, el gobierno compra, este combustible, a 46 pesos, excepto de impuestos, más, nos lo sorprenden, a nosotros, los transportistas, y a la cama de casa, a 127, 130 pesos, una cosa, que no, corrobora, con el salario, mínimo del país, que son, 5,117 pesos, que no aguanta, una alta, en los precios, de los pasajes, nosotros, a través de CONATRA, hemos estado, haciendo llamados, a los sindicatos, y empresas de transporte, a que no, asuman, el aumento, porque entonces, colapsaría, el bolsillo, de que nos da la comida, día a día, que paga nuestra medicina, que mandamos, sesión del hogar, que los colegios, que el estudio, los universitarios, etcétera, etcétera, entonces, nosotros vemos, con beneplácito, que ha sido, el llamado a paro, ha sido un éxito, y en verdad, que esto sensibilice, a Nelson Tocasimó, que está en industria y comercio, a Claudia Francesca de los Santos, que es enemiga del presidente, porque está en contra de la elección, somos 80 mil y tantos de choferes, que si fuéramos a votar, bueno, nosotros seríamos una fiesta clave, pero lamentablemente, mi querido y distinguido profesor, Sali, este país, no tiene oposición, ojalá que todos los sectores, se unan a reclamarle al gobierno, así como lo han hecho, un paro cívico, sin maltratar, sin quemar, sin atrofiar, sin robar, y que podamos nosotros, no ser escuchados, por nuestro reclamo, reivindicativo, para diferentes clases sociales. Fifi, hasta ahora no ha pasado nada, en nuestra provincia, por lo menos de este lado, nosotros damos fe, de que todo está tranquilo, el paro si ha sido, en un 100% total, los vehículos, de Villa Isabela, hacia Santiago, están paralizados, los vehículos, del Mamey, hacia Puerto Plata, están paralizados, no sé de aquel lado, tú acabas de decir, que de Luperón a Inver, Inver a Luperón, están paralizados, de Inver a Puerto Plata, están paralizados, pero no ha habido, ningún inconveniente, salvo, esos cuatro choferes, que fueron las ovejitas negras, que están, se están muriendo del hambre, y trabajaron. Mi querido profesor, y amigos televidentes, nosotros, la parte oeste del país, o la parte norte, precisamente, somos los más vulnerables, y digo esto, porque somos los más conservadores, tenemos turismo, a boca de una, o de jajo, como se dice vulgarmente, que debemos descuidar, los más, tenemos una autopista, en detrimento, de los accidentes, pérdida de vida, y todas esas cosas, pero nosotros, todavía profesor, estamos en el monte, todavía nosotros vivimos vírgenes, aquí no se dan, esa clase de cosas, que se dan para otros sitios, hoy, estuvimos, eh, convergiendo con la policía, aunque aquí en Inver, hay un policía, de operaciones especiales, que tiene los pies, y a trabajar, ellos me estaban mirando mal, pero yo no le tengo miedo, a la policía, yo soy dirigente de transporte, yo soy comunicador, o sea, yo he aprendido a respetar, para que me respeten, entonces, ¿qué le he dicho con esto? Tenemos derecho a reclamo, a las reivindicaciones, antes, yo recuerdo que, dos días atrás, yo estaba preso, como presidente de una federación, pero ya hoy vemos, que los diálogos, y la, la, el saboconducto, que uno, ya posee, con las diferentes instituciones, en el K13, fue hacer que estemos siempre amenos, salimos del lugar, que un chofer no le vaya arriba, a un policía, o un policía, eh, recibiendo bajos salarios, el cual nosotros reclamamos sus derechos, ellos me le vayan arriba a un chofer, hasta ahora, todo tranquilo, la provincia tranquila, y el paro continúa, es por 24 horas, pero, eh, ojalá que, que lleguemos a un fin de término, con este gobierno, y estos enemigos, porque le voy a decir algo, y perdónen que me extienda, la ley 63, guión 0, guión 17, que es que ríe en materia de transporte, de la República Dominicana, es una ley extrapolada, mi querido profesor, una ley introducida, por, este diputado de Aswa, Tobía Crespo, que se la introdujo, el Consejo Nacional de la Empresa Privada, para cercenar y acabar con el centro de transporte, porque hay muchos empresarios, que para, para poder declarar su fortuna, tienen que ser, por medio de una empresa, y como hay muchos, que se están, evadiendo la ley de lavado, ellos piensan, que el transporte, sería una buena causa, para introducir su dinero, al mercado nacional, bueno, gracias Fifi, por esas informaciones, que esto fue un reportaje, especialmente para pulsaciones, gracias, 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 mi hermano Fifi, que bueno, excelente, como siempre, eso es pulsaciones, señores, gracias a Ramírez, que dice, está en sintonía, con el programa, que más se ve, pulsaciones, del amigo, el profe Sali, Eric Díaz, y Guillermo Pérez, también están en sintonía, y señores, Franklin, que placer, para nosotros, que el reverendo padre, Rafael Antonio Bonilla, está en Miami, viendo el programa, así que padre Tony, tengo aquí a mi lado, a Franklin, que usted tuvo, yo voy a decir, nosotros tuvimos, la suerte, cuando digo nosotros, estoy hablando de educación, de que el padre Tony, nos bendijese, ese gran evento, en el que se rindió cuenta, del distrito educativo, 1106, así que gracias, padre Tony, que está en Miami, Antonio Fernández Acevedo, también está con nosotros, y una muchacha bellísima, Giovanna Vargas, también nos está viendo, al igual que Germania Ureña, está en los Estados Unidos, en New York, y está en sintonía, gracias hermana, Germania, las felicidades van de este lado, profe, contentísimos, de que esté en su casa, pulsación, gracias, buenas tardes, y buenas tardes, a todos los televidentes, que cada día, ven este programa, profe, ¿cuánto tenemos ya en el cargo? 7 meses, ¿cómo le hay? hoy cumplimos 7 meses, oigan eso, 7 meses, precisamente hoy, ¿cómo han estado, cómo se ha sentido, ¿dónde ha estado, la mayor dificultad, en estos 7 meses? mire, estos 7 meses, nosotros podemos, destacarlo como muy positivo, hemos venido, un trabajo arduo, porque, hemos tenido, que organizar, muchas cosas, entonces, eso ha sido, la parte, que nos ha dado, más trabajo, podríamos decir, pero nos hemos encontrado, con, de aquel lado, vamos a llamar, los maestros, todo el personal, muy dispuesto, a colaborar con nosotros, tenemos, tenemos un equipo, que está, está confiado, en que nosotros, podemos realizar, una buena labor, entonces, eso nos ha dado, muchas, cosas buenas, yo pienso, profe, que es una de las características, del pueblo, de los hidalgos, que tenemos que anexarle, lógicamente, a Guananico, que el distrito, tiene, dos municipios, lo más difícil, era la parte, organizativa, la mejor satisfacción, de estos 7 meses, es la acogida, de todo el mundo, si hemos tenido, una acogida, y eso ha llevado, que las cosas, se desenvuelvan bien, las escuelas, nosotros podemos decir, que todo el mundo, se siente contento, se siente feliz, no dejando nosotros, hacer nuestro trabajo, porque estamos inmersos, en un programa, de acompañamiento, permanente, en la escuela, porque, ustedes saben, que la escuela, la parte pedagógica, es lo más importante, entonces, ese ha sido el empeño, y nuestro primordial, trabajo, está basado ahí, en situarnos en la escuela. Actualmente, tenemos, pocos problemas, en el quehacer educativo, de nuestro distrito, 1106. Si, tenemos pocos problemas, en la parte administrativa, tenemos, ya, en este mes, teníamos, unos cuatro maestros, que estaban, por completar, incompletos, si, se completaron dos, es decir, nos faltan dos, si, nos faltan dos, pero ya, estamos ganando algo ahí, claro, y tenemos, algunas escuelas, con algunas dificultades, que, pero le estamos, trabajando. Con la jornada, de plan, de la, del plan, de la extensión, jornada escolar, extendida, nos faltan, hemos aumentado, vamos bajando, el índice, de que no, tenían en centro educativo, la jornada. Si, ya, nosotros solamente, tenemos los liceos, que no tienen jornada, extendida, que el liceo, Luciano Ureña, de Navas, y el Tomasina, porque está nocturno, porque está nocturno, ya cuando, exactamente, cuando podamos, lograr que se construya, vamos a tener un 100%, porque ya todas. Que a propósito, profe, de nuestro liceo, el Tomasina, Ligó de Pérez, Huácar, su encargado, de la nacionalidad pública, que es el que más trabaja, de todos los municipios, con el perdón, de mi querido Juan, me escribió, cuando vino la comisión, a, a supervisar, como, a qué altura estaba el liceo, y bueno, se habló de que se iba a comenzar, y yo digo, bueno, si tengo 85%, ya en diciembre, en enero, vamos a tener nuestro liceo, trabajando, en una tanda diurna, que es, lo que todos deseamos, ciertamente, usted siente, que ya se va a trabajar, si, ya se está trabajando, se está trabajando, todos los días, se está trabajando, pero con cinco gente, y dos haitianos, no, se está trabajando, y hay un, duro, si, un equipo, que está planificado, para terminar en diciembre, ah, bueno, eso es lo que nos dice, el arquitecto, en cada de la obra, que en diciembre, ah, pero es la misma muchacha, si, es la misma muchacha, había una situación ahí, pero ya eso se resolvió, era por problema de cubicación, si, de una cubicación, que ella decía, que había dado, entonces, obra pública decía que no, pero, se entendieron y ya, lo importante es, que no terminen, ya se va a terminar, y el Luciano Ureña, el Luciano Ureña, precisamente el viernes, me comuniqué con el ingeniero, porque la semana pasada, estuvo ahí, Michelle Teng, esa es la arquitecta, de obras públicas, encargada de las obras, a nivel nacional, estuvo viendo el Tomasina, y estuvo, en el Luciano Ureña también, el ingeniero me dijo, que hoy comenzaba, ya, porque le dieron el visto bueno, para que siguiera trabajando, no sabemos si él, estuvo hoy aquí, porque quizás, por el asunto de la huelga, pero ya, si no estuvo hoy ahí, empezando, mañana se comienza, se comienza en el Luciano Ureña, ya, eso ya, bueno, el profe vino, el profe vino a traer, buenas noticias, a pulsaciones, curiosa de mi parte, Franklin, tenemos una regional nueva, inclusive nueva, hasta en el sistema educativo, ustedes saben que ahora, con el asunto de los concursos, una gente del aula, puede surgir, el caso de Franklin, no fue de aula, porque él era el director, de la básica, de los Hidalgo, Tomasina, Ligó, de Pérez, pero hay maestros, por ejemplo, el caso de Chiquita, que era maestro, y subió, que no era ni técnico, inclusive, ¿cómo ustedes se sienten, con Ada Milka? Ada Milka, nosotros, de verdad que Ada Milka, nosotros no la vemos, como una jefa, en este tiempo que tenemos, ella no ha dado la confianza, es una mujer, extremadamente exigente, eso sí, monitorea cada actividad, que nosotros hacemos, es igual que el padre Tony, militar, sí, pero es una persona, muy confiable, y que nos da a nosotros, la confianza para trabajar, que se da a querer, sí, sí, a cada momento, nosotros podemos tener contacto, con ella, le llamamos, incluso yo le digo, necesito que ella esté aquí, mañana y viene, ya ha venido varias veces aquí, hemos tenido algunas situaciones, y ella, nada más le damos un toque, y está ahí apoyando, y viene, cuando el profe dice situaciones, es que viene a resolver, problemas, sí, porque a veces, se nos dan algunos problemitas, y necesitamos, por ejemplo, el caso, de la escuela de fundación, que ella vino, ya eso se resolvió a propósito, sí, ya esa parte, tuvimos que negociar, con la comunidad, verdad, y se dejó igual, como estaba, pero tenemos también, la buena noticia, que ya el solar, se está trabajando, o sea, el ingeniero, que va a comenzar el liceo, también ya empezó, a trabajar en el solar, no solamente, le ha hecho, algunos arreglos, el solar, pero ya es un indicio, de que se va a comenzar la obra, bueno, otra noticia buena, señores, nosotros estuvimos, en la rendición de cuenta, del distrito educativo, 1106, y lógicamente, teníamos que estar, como siempre estaremos, en cualquier actividad, que se nos convoque, porque somos parte viva, mis años, mozos, se fueron, más de 40, yo no digo el pico, porque van a saber, que tengo más de 80, pero esa es nuestra casa, y particularmente, profe, nos sentimos contentísimos, con la parte, donde estuvimos presentes, lástima, que por asunto, que teníamos que venir al programa, no pudimos ver esta parte, que vamos a ver, algunos fragmentos de ella, gracias al profesor, Antonio Fernández Acevedo, los pedagógicos, se han ido celebrando, las olimpíadas, y la convivencia, también han sido celebradas, hemos estado dando, supervisión y monitoreo, se están ejecutando, los programas, y los talleres, sotativos, la prueba diagnóstica, de sexto, fue implementada, el 100% del informe, de aprendizaje, que antes había sido un problema, pero, ya lo tenemos todo, y los libros de registro, también del primer primario, lo tenemos un 100%, se ha trabajado, con las muestras de teatro, coros de colares, y la... Profe, usted habló, ahí, está dando el intro, de lo que se ha hecho, en el distrito, durante los siete meses, que usted tiene, que a propósito, de siete meses, Orlando Coetos, rindió tres, en el caso, de María Elena Ramos, en el 11-03 de Iber, va a rendir el año entero, realmente, la ley que dice, usted tiene que tener cuenta, de qué periodo, si, nosotros debemos rendir cuenta, en la junta distrital, cada tres meses, cada tres meses, pero ya eso es con la junta distrital, solamente con la junta, que maneja los fondos, que... con la junta distrital, cada tres meses, y ya, para la comunidad, se puede hacer, cada seis meses, o al año, que después, tienen esas dos opciones, se puede hacer cada año, el año, o seis meses, o sea, en el caso de usted, lo hizo por seis meses, en el caso de María Elena Ramos, lo va a hacer ahora, mediado de noviembre, será por un año, que ya tiene de gestión, usted destacaba ahí, en porcentaje, el distrito estuvo en un 100%, creo que escuché, lo que decía el 100%, era entrega de libros, de libros del nivel primario, que ya, eso era un problema, que venía, incluso este año, terminó, con los maestros, se les dio los libros, fue ya, casi en mayo, entonces este año, ya se le entregaron, al nivel primario, y a nivel inicial, solamente nos falta, nivel secundario, pero estamos también, ya esperando, o sea, y la cuestión de los que, porque esa es otra cosa, los polochés ya llegaron, no, los polochés, en nuestra provincia, solamente se entregaron, en la semana pasada, el martes, en Luperón, en Luperón solamente, van a venir por municipio, por distrito, y ya en los próximos días, estamos esperando, que lleguen los nuestros, la culpa, se le vamos a echar, a los muchachos, que le dimos, que ganaron la, la licitación, la licitación para hacerlo, y no lo hicieron a tiempo, porque vamos a echarle, la culpa a uno, eso tiene que planificarse, bien que los niños, porque los padres, ya hicieron el gasto, ya todos los muchachos, van con su uniforme, eso es una situación, que nosotros lo reconocemos, el ministro cuando nos reunió, sabe lo que se iba a dar, pero no hubo forma, de que tuvieran, no hubo forma, de que se hicieran, no hubo forma, en la rendición, en la rendición de cuentas, que usted más destacó, no, yo me refería, a muchos aspectos, los tres ejes fundamentales, los centros, la visita que hemos hecho, a los centros, en esa visita, nosotros, explicaba, y que no hemos, hecho una gestión, desde la oficina solamente, que hemos estado, con cada director, con cada estudiante, y hemos, implementado algo, que es que, cuando vamos a un centro, cogemos un pequeño espacio, de unos minutos, 15 o 20 minutos, y nos reunimos, con el personal docente, eso es con el propósito, de que ellos, le den su, a veces sus quejas, a uno, que no llegan, pero cuando yo estoy ahí, ellos me dicen algunas cosas, y uno puede ayudarle, excelente, porque a veces, no solamente trabajamos, con los directores, pero cuando yo voy, me siento con ellos ahí, y le escucho a ellos también, tiene la suficiente confianza, los maestros, para decirle, porque que a veces, los directores, se ven como muy allá arriba, y uno se tiene miedo, porque que es el jefe, en el caso de Franklin no, no, en el caso de Franklin no, ojalá, y se pudiera eso medir, de verdad, que eso es lo que a mí, me hace sentir más cómodo, porque cuando yo voy a un centro, los directores, ni los maestros, me ven, ni yo me siento, director del distrito, sino un compañero más, que es así, entonces eso, y ellos lo sienten así, los directores y los maestros, usted puede estar seguro, que eso funciona así, los centros, en los hidalgos, se puede decir, que están bien, en el sentido técnico, profesional, en el proceso enseñanza, aprendizaje, sí, estamos bien, estamos bien, el concertaje es mayor, pero eso no, por eso nosotros cada día, estamos trabajando más, de cerca, con los maestros, tenemos un equipo ahí, donde estamos planificando, planes de mejora, en esos centros, nosotros vemos algunas situaciones, que se nos dan un poco débil, pero, está ese equipo ahí, apoyando a esos maestros atrás. Yo no escuché, y, me gustó mucho, la exposición, de, la profesora Cristina, la profesora, de la primaria, brillante, yo viví el momento, fue un acto, muy bien hecho, muy bien organizado, muy bonito, no escuché, la parte de, de media, que le toca, a Ramona Montesino, porque tuvo que salir, como está el porcentaje, de promoción, en el nivel medio, el nivel medio, uno de los, de los aspectos, más fuertes nuestros, ustedes saben que ahí, Ramona es una fajadora, también, muy buena, y los resultados, son cada día mejores, ahí, se lleva un estricto control, y los resultados, de este año pasado, fueron muy buenos, tuvimos índices, excelentes, ahí yo hablaba, de algunos, estudiantes, que fueron reconocidos, con becas, tenemos tres, bueno, usted estuvo presente, en una actividad, que hizo en Puerto Plata, así es, después de eso, se reconocieron tres más, y eso es fruto, de que se está trabajando, bien en la escuela, esos estudiantes, van con becas, completas, bueno, yo siempre tengo que decir, que de una comunidad, humilde, como es fundación, señores, de ahí salen, muchachos, con unos índices, académicos, que compiten, a nivel nacional, el año antepasado, salieron dos, que no fue, di que en la once, sino a nivel nacional, y en el caso, de nuestro liceo, Tomasí, Nego de Pérez, los muchachos, siempre brillan, el porcentaje es altísimo, y yo siempre tengo que decir, que cuando iniciaron, las pruebas nacionales, nosotros fuimos, el liceo número tres, de mayor porcentaje, promocional, en unas pruebas, que imagínense ustedes, fueron las primeras, yo estaba yo activo, todavía, y sin embargo, nosotros salimos, muy bien parados, por eso, porque yo le hice la pregunta, de media, porque ustedes saben, y ha seguido así, ha seguido así, cuando nos alegramos, en otro de los puntos, porque hablamos, de que los centros andan bien, otro de los sectores, que usted enfocó, la relación con la comunidad, la relación con la comunidad, hemos abierto, también unos espacios, donde nos reunimos, con diferentes sectores, en nuestra actividad, pudimos ver, que teníamos, todos los sectores, todos, todos, teníamos los comerciantes, teníamos las instituciones privadas, teníamos la policía, los directores de los hospitales, teníamos presidentes de junta de vecinos, pastores de iglesia, iglesia católica, o sea, porque ya, la educación no es como antes, ya nosotros tenemos que hacer público, lo que hacemos, no solamente los maestros, saben lo que funciona ahí, sino ya todo el mundo, sabe cómo funciona, la educación, y nuestro distrito, todo el mundo está empapado, y va a seguir empapándose, de cómo funcionan las cosas. Bueno, el maestro Franklin Herrera, enfocó algo que nosotros decíamos, a propósito de la rendición de cuentas, señores, ahí estaba, la sociedad, de los hidalgos, ahí estaba la sociedad, de Guananico, inclusive, alguien me dijo, pero, los síndicos, estamos ahí buscando, ¿qué? Acaba de decir el profe, que, es una integridad, que hay ahora, en el quehacer educativo, Momi tenía que estar en la actividad, y Francisco García, tenía que estar en la actividad, y qué bueno que usted dice, que no solamente son ellos, los directores de hospital, Dalida estaba allá, en la reunión, si tuvieran un buen director, él había buscado ya eso, pero él está chateando, Dalida estaba allá, estaba allá, el doctor Juan de Jesús Santos Núñez, estaba el mayor, Suárez, Suárez, ahí estaban, los pastores, de las distintas denominaciones, evangélicas, ahí estaba, el padre Tony, que fue el que, le dio apertura, hizo la bendición, o sea, que estaba la comunidad, integrada, en la bendición de cuentas, sí, así fue, y otro aspecto, que nosotros, enfatizamos, fue, en la parte económica, no sé si usted tuvo, la oportunidad de ver esa, no, usted tuvo, ya había salido, vamos a buscarla, señorito, adelante, o sea, la parte económica, del distrito, ¿cuánto maneja el distrito, actualmente? Nosotros, recibimos unos 120 mil pesos, mensual, pero ustedes saben, que hemos tenido, algunos inconvenientes, la parte económica, no está fluyendo, solamente este año, se han recibido, tres montos, que fue enero, febrero y marzo, ¿y cómo usted se hace? ¿le fían? Sí, nos fían, gracias a Dios, que nos fían, así me cuentan las escuelas, que es una situación, medio incómoda, pero la escuela, también está en esa situación, ¿cuánto le llegan a las escuelas? Vamos a ponerle el nombre, a la Tomasina, ¿cuánto le llega? A la Tomasina le llegan 61 y algo, ¿mensual? Sí. A la de la Boca, que ese es un buen centro, no sé si se mantiene así, sí, un buen centro, es un buen centro, ahí le llegan 30 y pico, es depende de la cantidad de estudiantes, ah, depende de la cantidad, es por cantidad de estudiantes, la José Castellano, no tengo el dato así, pero andan en los 50, la mayoría andan, dependiendo de la cantidad de habitantes, de estudiantes, eso es por cantidad de estudiantes, y todos los estudiantes son manejados ya, por una plataforma, el CIGER, que nadie puede decir que voy a tener un estudiante más que otro, eso se registra ahí. La matrícula habla. Sí, está actualizada totalmente. Se me olvidó ahorita preguntarle, ¿cuántos centros educativos tienen con tantas de jornadas escuelas extendidas? Extendidas, nosotros tenemos solo 33. Solamente faltan los dos liceos. Los dos liceos. Tenemos, por ejemplo, en Guaranico estamos casi completos. Sí, aquí estamos completos. ¿En Guaranico están completos? Guaranico, sí. ¿Completito, completito? Completo, completo. Entonces, solamente tenemos alguna dificultad en los hidalgos. En los hidalgos, que son los dos liceos. Los dos liceos. O sea, el liceo de Navas y el liceo de allá. Sí, porque lo que nos faltaba era Isabel Luna, más o menos lejos, y al comenzar del año ya está la jornada. Ya ahí está la jornada ya. La jornada está implementada. En los dos niveles, primario y secundario. O sea, que solamente los liceos. O sea, que ya usted le ganó a Inver, que a Inver todavía le faltan algunos. Sí. En Altamira creo que estamos completos. ¿Y en Luperón cómo andamos? No, yo no tengo el dato, pero... Falta poco en Luperón, si no están completos. A Luperón y a Altamira le faltan todavía. Pero muy poco. Sí, pero yo creo que nosotros estamos por encima de él. Pero que ustedes estaban atrás, yo ahora estoy contentísimo. Bueno, aquí está, vamos a ver. Ah, bueno, ahí están, son los datos generales de los que el distrito ha recibido. Estamos hablando, ¿y usted ve ya esa letra? No, no la veo. Pero tenemos que los depósitos fueron 361 mil y algo. 361 mil y 738 con 23. ¿Pegué? Dicen los muchachos que sí. Eso es lo que se ha recibido. Lo ejecutado es los 350 y algo. ¿Y ese millón que está ahí, de qué es, profe? Un millón 300... Eso es de los centros educativos, porque la primera cuenta del distrito. A primero es el distrito. Después la de los centros educativos que se reciben allá en la cuenta del distrito, entonces el distrito le distribuye a ellos. Pregunto, ellos tienen también que rendirle cuenta a quién? Los directores de centros. A el distrito. El contable del distrito lleva ese control. Sí, entonces al distrito o la regional le lleva el control a ellos. Entonces, a los distritos la lleva a la regional. La regional. Profesor, ¿los muchachos de nosotros se portan bien con los recursos? Sí. Dígame que sí, aunque sea mentira. Sí, no, sí, se portan bien. No, porque el cae dominicano no puede manejar cuarto, que yo una vez meto en los pies. No, pero nosotros manejamos muy bien eso. No, yo sé que sí, profe. Pero es que a veces se me meten los pies. Yo no quiero que un maestro me quede mal. No, yo no quiero que un maestro me quede mal. ¿Qué es esto, profe? Eso es el CIGER que yo hablaba ahorita. Ajá. Nosotros como distrito estamos en un 97.50 de actualización, o sea que el trabajo del distrito está muy por encima. ¿Está como en qué porcentaje? 97. ¿97? Sí, eso es como está la plataforma del CIGER, o sea que no nos falta muy poco estudiar. Todo está al día, todo. Qué bueno está eso. O sea que eso es uno de los logros porque es que a veces los maestros se descuidan. En eso hay que tener buen personal. Yo siempre quedaba bien porque yo tenía a Toñito, una estrella. Sí, nosotros en el aire de CIGER tenemos a Alex. Ay, 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 ay. El ingeniero Alex. Sí, que no se nos descuida en eso. Por eso estamos tan altos. Tan al día. Sí, sí, eso. O sea, usted tiene buen equipo. A mí me gusta el equipo. Eso es lo mejor porque yo, imagínese, yo trato de solamente llevar ideas, dirigir, pero quien me hace el trabajo es ese equipo que tengo ahí. Si yo no tuviera ese equipo ahí que usted conoce alguno de ellos. No, la mayoría. Ok, un equipo con mucha capacidad. Que a propósito, el profesor Sosa hizo buena conducción de... Yo creo que lo dije cuando vine, pero a mí me gustó. Fue preciso, conciso. Yo dije, bueno, yo lo voy a contratar para que venga para el programa. Organizó todo. Él organizó también. Sí, organizó sus ideas. Usted vio que cada vez iba a presentar a alguien, él presentaba eso. Sí, sí, sí. Fantástico. Y fue su primera experiencia con nosotros. No, no, que yo nunca lo iba a ver. Yo quedé sumamente extrañado, pero la verdad es que me gustó muchísimo. Y a propósito también, pero fue otra cosa que nos gustó a todos fue la presentación de los jóvenes que hicieron la parte artística, que alegraron el evento. Oigan, señores, comenzando con el himno nacional, esos niños de la Tomasina Ligó de Pérez, lo cantaron entero. Usted no se lo sabe entero, no venga a reírse, ni yo me lo sé entero. Esos niños lo cantaron enteresito, pero después la parte de los muchachos de Guananico fue genial. eso fue un complemento de todo. Ahí pudimos ver lo que los estudiantes nosotros son capaces de hacer. Eso es verdad. Porque eso es trabajado en la escuela. Eso, ese canto a la patria, eso es trabajado con los estudiantes. Eso es trabajado. Esos dramas que ellos presentan, eso es trabajado. Ese baile que se presentó. la jornada escolar extendida nos da la oportunidad de eso, de que los estudiantes desarrollen más capacidad. Bueno, en un momento la maestra Cristina Arias dijo que ella se sentía feliz en el nivel inicial, porque ella siempre estaba en otro nivel. Entonces, sentirse cómo son los niños, cómo uno puede trabajar, eso como que enaltece mucho al quehacer educativo. Cristina es nueva ahí en esa área. En esa área. Ella estaba en formación, pero es nueva y ha hecho un trabajo excelente. ¿Quién está en formación ahora? El padre Denny. Ay, oye, genial. Sí, o sea, que nosotros no fue que cambiamos y que paramos, no, no, seguimos a la altura. Que cambiamos para crecer. Sí, sí. Que no era que Cristina no lo hacía bien, porque ella tiene también los conocimientos, pero no es igual el peso de un sacerdote estimar con el padre Denny, con ella también, porque ella es un monumento de la honestidad y de, ¿qué se puede decir de Cristina? Que no sea bueno. Yo pienso que sí, que el Distrito Educativo 1106 ha venido creciendo de manera positiva y qué bueno que usted diga que el ambiente que se respira es muy favorable, muy positivo. Sí, eso, estamos trabajando en eso cada día. Es mucho trabajo, sí, ¿verdad? Porque el trabajo que se requiere ahí es incansable, tenemos que estar día a día sin descanso. ¿Sin descanso? Sin descanso. Eso es, eso es un trabajo fuerte. Para la planificación de las jornadas extendidas, el currículum, ¿eso viene establecido de secretaría o ustedes tienen que ingeniarse? Porque yo pienso que esa es una de las debilidades que tiene el sistema, de que a veces los maestros no encuentran qué hacer con los muchachos desde las 7 y 45 que entran. A las 8. A las 8 hasta las 4 de la tarde. Si usted no tiene un currículum y sabe lo que va a hacer, pues se queda uno en el aire. No, eso está establecido. Incluso hay unos manuales ahí donde distribuye la cantidad de horas, los talleres optativos que se dan, los talleres pedagógicos. Eso está todo establecido ahí, horario completo, cómo se va. Lo que pasa es que a veces... Pero usted dijo una palabrita, optativo. Sí, unos talleres que se dan. Pero es optativo, no está como... Es optativo porque dentro de esos espacios lo que se hace es que los maestros le presentan algunos talleres y los estudiantes interesados, en ese ejemplo, si es de educación física, si un maestro va a dar un taller de voleibol, el estudiante tiene la opción de cogerlo o se queda en otro taller. O se queda en otro taller. o sea que un estudiante no necesariamente tiene que estar en el aula, en la hora de los talleres. Puede estar en la cancha, mientras el otro grupo está recibiendo otro taller. Puede ser de formación, de lengua española, de lo que sea. o sea que no se pierde tiempo. No, no. Con relación a la comida, profe, ¿el distrito no tiene quejas actualmente? ¿Está bien? Sí, quejas no, porque incluso ahora tenemos la oportunidad, tuvimos, de que se crearon más cocinas. Aquí en Guaranico tenemos dos. Dos nuevas. Sí, dos nuevas que no funcionaban aquí. Una es la Mariposa, un joven que se llama Melvin, y una que está aquí de Juan Pollo. Entonces ellos le suplen ya a escuelas de la zona que la comida llega con mucho más calidad. Al igual que en Mamey también hay tres cocinas. ¿Tres? Sí, está la de Pablo que le suplen a la Tomasina, hay una ahí de Hugo Tavares cerca del parque y una de Armando ahí más después del hospital. Y cuadra, le cuadra a ellos tanta cocina porque ¿cuántos platos están sacando? ¿Cuántas raciones? ¿Tres mil y algo? ¿Saca cada una? No, no, cada una no, Ah, todo, entre todos tres mil. Algunos tienen 500, otros tienen 900, todo depende de la escuela. Ah, bueno, aquí tenemos la visita. O sea, que ustedes le dan seguimiento también. Sí, claro. Incluso hay un técnico encargado de esa área. ¿Quién es? Miguel, se llama Miguel. Miguel, Miguel, no encuentro. Miguel González, es administrativo. Ah, es administrativo. Entonces, constantemente se está viendo para cuestiones que la comida salga con calidad. Sí, sí, eso llevamos un monitoreo constante de eso, de toda la cocina. Bueno, yo le voy a decir una cosa. En este año, lo que va de año lectivo, no hemos tenido la primera queja. No, tuvimos alguna queja ahí en Marmolejo al comenzar, en la primera semana que comenzó, porque como que el suplidor, no se ponían de acuerdo que la comida no daba, pero era una situación no hay que echarle mucho arrolo, muchachos. Era una situación de que él tenía una cantidad y había otra cantidad de estudiantes. Esa era la situación. O sea, que el número no era igual. No era igual, porque se cogió la matrícula del año pasado, entonces la matrícula creció mucho. No, pero no se puede coger la del año pasado, hay que coger la actual. Sí, pero Inaví hizo ese aló desde la plataforma de Cijera, entonces eso fue la situación. Pero ya. Mira, lo que están sufriendo en Guananico, excelente comida, muy buena. Yo puedo hablar de la mariposa y puedo hablar de aquí porque tenemos la oportunidad de verlo. La de Mamey, he ido a la de Hugo, conozco la de allá abajo también, y yo creo que los muchachos están ganando un 100 porque es que a veces esas intoxicaciones son un problema. Sí, no, no, ahora este año, gracias a Dios, no hay quejas, todo el mundo dice que la comida está muy buena. ¿En todos los centros? en todos, y tenemos cuatro centros, usted sabe que cocinan en el mismo centro. O sea, la José Castellano, Pedro Nolasco, la Pedro Nolasco, Aminta Reyes, en Nava, y José María Quesada, en Ranchera. ¿Es más conveniente desde su punto de vista que cocinen en el mismo centro educativo? A los estudiantes les gusta más. ¿Por qué? Porque parece que ellos se acostumbran a que se cocina como si fuera en su casa y a veces también le dan más cantidad, por saber que la otra sea un suplidor, está, tiene una medida y ellos lo hacen tal y como tal. ¿Tienen el mismo control de los platos? Es decir, que a veces le daban arroz con huevo, un huevo medio raroso ahí. ¿Ha cambiado la dieta? ¿El menú? El menú ha variado, pero muy mínimo, muy cosas, pero es todo igual a nivel nacional. Radamé me está llamando, está ocupado el teléfono, no me llame de este lado, Radamé, por Dios, Radamé me llama de este lado, sabiendo que yo estoy ocupado. ¿Cómo el profe me decía? No, que toda la comida es el mismo proceso, de todas las que cocinen en su centro. Lo que se da en un centro se da en el país entero. En el país entero, es un menú. El menú es establecido. Exceptuando alguna parte de la zona fronteriza, que ya ellos tienen ahí otro tipo de alimentos. ¿En la frontera? Pero es por las condiciones de ellos. Ya, ya. Pero aquí, lo que se da en Villa Isabela, se da en Luperón, se da en Altamira, se da en Baní, se da... Es el mismo menú para todo el mundo. Para todo el mundo. Y no se puede variar. Para variar, se tiene que haber una situación muy extrema y debe ser, se le sabe al director antes, el día antes. ¿Al director del distrito? No, de la escuela. Por ejemplo, puede ser que un suplidor vaya a suplir mañana carne de res. Sí. Y no la consiguió, entonces debe ser lo saber. Debe hacerse lo saber el director del centro. Sí, porque si no la suple y la cambia, entonces eso puede traerle algún inconveniente. Profe, con relación, pasando ya, porque yo estoy contentísimo, el profe nos ha dado buenas noticias, ya están trabajando en el liceo, están trabajando, van a comenzar en el liceo de Nava, en el Luciano Ureña, van a estar, están trabajando en el liceo de fundación. vamos a hablar después de la llamada de otro tema. Buenas tardes. Buenas tardes. Salen, con poco tiempo, solo para preguntarle al licenciado que nos ratifique sobre la construcción del liceo de Nava. Ah, muy bien, tú me estabas llamando de este lado, sabes que me tienes que llamar de aquel lado para que entre la llamada. Él quiere saber que de Nava, porque es de los dirigentes comunitarios que son inquietos. ¿Arrádame? Sí. Ok, sí. Sí, ya la ingeniera estuvo ahí, le decía al profesor y ahorita la arquitecta Michelle Teng y autorizó a que se comiencen los trabajos. El ingeniero me dijo que comenzaba hoy, pero yo pienso que quizás por el asunto de la huelga él no se presentaba. No se presentaba. Pero ya él va a estar trabajando ahí. Es posible que ya mañana, si no llegó hoy, mañana está ahí. Había un problema, profe, con relación al solar, como que no daba, que parte de la comunidad no quería. ¿Eso se resolvió? Sí, eso se resolvió. ¿Se resolvió? No hay problema. No, ahí no hay problema. La comunidad incluso está, ellos, pues, Radamé llama por esa situación porque ellos están insistiendo en que la obra continúe, pero ya, gracias a Dios. Pero es que ya han pegado algunos bloques. Sí, ya hay unos, unas zapatas ahí. Entonces, incluso la obra estaba parada, me explicaba el ingeniero, por una situación de una medición que cuando, yo no entiendo mucho esos términos, pero cuando midieron caía un metro veinte, caía en el medio de la puerta. Entonces, caía una columna como en el medio de la puerta. Ya. Entonces, eso había que moverlo y había que hacer una parte técnica y esa era la situación. Señores, recuerden que en Villa Isabela tenemos una farmacia que tiene más de tres décadas colaborando, ayudando, contribuyendo con la salud de un pueblo, con la salud de una región. Obviamente que estamos hablando de la farmacia Villa Isabela que está en la entrada del municipio Isabelino, al ladito de la Supervisoría de la Policía Nacional. Usted va a encontrar una farmacia que tiene sus góndolas repletas de medicina que solo con el toquecito del señor usted va a recuperar su salud. Recuerden que estamos en el 809-589-5231. Esa es la vía de comunicación con su farmacia, mi farmacia, Farmacia Villa Isabela. En Hetero Hondo también está Centro Comercial Bisonó. Es que doquier que hay desarrollo, progreso, bienestar, necesariamente tiene que estar Centro Comercial Bisonó. Por eso estamos en Inver, estamos y estaremos en Villa Isabela donde nacimos y naturalmente no podíamos dejar de estar en el lugar que ha tenido y va a tener más avance de toda esta zona que es Estero Hondo. En M&B Industrial está en Villa Isabela el servicio de toda la región. Un material bueno, un material de calidad. De ahí que los maestros constructores, los ingenieros y los arquitectos usan el material de M&B Industrial. Franklin, todo se ve bonito porque cuando se trabaja se cosechan los frutos. ¿Qué falta definitivamente, dos cosas que falten para usted dormir más tranquilo en el distrito 1106? Bueno, nosotros... Por resolver. Sí, nos ve, lo principal es ver esas obras resueltas, que ya se le dé fin a los liceos. Los liceos. A los liceos. Los tres liceos. Los tres liceos, sí, porque esa es la parte que nos inquieta un poco porque aunque se esté trabajando, sabemos que pueden darse ocasiones que se paren. pero yo creo que cuando ya esas obras se terminen, nosotros podemos decir que tenemos un distrito encaminado a alcanzar todo lo que nosotros no nos proponen. ¿No le faltan maestros? No, maestros no nos faltan. ¿Los concursos no le hacen falta? ¿Tenemos el personal? Porque tenemos personal contratado que está supliendo esa parte de los concursos. ¿Hay muchos? Tenemos 35 maestros. 35, eso es mucho. Sí, es mucho. Con la relación con la ADP y ustedes, Bobadilla es excelente, maestro, un gran ser humano, ¿se van a llevar bien? Sí, sí, nos vamos a llevar bien, yo estoy confiado en eso. ¿Cómo que te se rieva? No, no, que nos vamos a llevar bien, nosotros nos hemos reunido, nos reunimos incluso desde que nosotros tomamos la posición, nos reunimos con ellos y ellos nos llevaron su pliego de demanda, hemos resuelto algunas, pero otras. Sobre todo, ellos pelean más por las ubicaciones, las ubicaciones, el movimiento de maestros, que se completen lo que faltan. Exacto, pero usted dice que nos faltan dos. dos. Y hay uno que yo todavía no estoy seguro si se completó porque él quedó de llamarme y no me llamó, pero yo tenía entendido que él venía completo en este mes, pero no lo puedo afirmar. Exacto. O sea que solamente el único problema fuerte hoy por hoy son los tres liceos. Sí, los tres liceos. El liceo de Fundación, el liceo de Navas y el liceo del Mamey. Sí, y el de Mamey yo estoy confiado y seguro que ya en diciembre nosotros vamos a estar. ¿La arquitecta siempre está ahí? Sí, ella viene frecuentemente. Frecuentemente. Ojalá vamos a hacer un reporte para ver si, porque yo lo que tengo miedo es que la situación del liceo esté como el hospital de Villa Isabela, que tenemos un dominicano y dos haitianos trabajando. Entonces no van a terminar nunca. Ya ahí se está haciendo unos rellenos grandes, se está trabajando duro. Se está trabajando duro, Frank. Sí, donde va a dormir bien en estos días. Sí. ¿No hay otra cosita que esté por ahí pendiente? No, no. ¿Los maestros están contentos? Los maestros, sí, lo decía ahorita que esa es mi parte fuerte, vamos a llamarle, es que la relación que hay entre el maestro y yo. El que está contento soy yo, porque señores, cuando uno ha vivido en una casa tantos años, uno se siente parte de ahí. Y como nosotros apostamos, cuando estaban las, inclusive lo dimos como favoritos, cuando estaban en el concurso, porque conocemos perfectamente toda la trayectoria del ser humano Franklin de Jesús Herrera, un joven con una seriedad marcada que es orgullo de nuestro municipio de Los Hidalgos, de estos jóvenes que no aparecen siempre, pero que en la República Dominicana tiene muchos jóvenes valores. Y pienso, Franklin, finalmente, que la educación de Puerto Plata esté en buenas manos. Uno ve a Altamira con el director que tiene Radamés, uno ve a Inver con Chiquita, ve a Orlando en Luperón, ve a Bernabella en Villa Isabela y ver a Franklin en los Hidalgos, uno se siente como confiado. ¿Usted también cree? Claro que sí, nosotros estamos confiados, tenemos equipo dirigido por Adamil, que es una mujer, como le decía ahorita, incansable, una mujer entregada a esta causa que nosotros estamos llevando. Y estamos confiados en que la educación va a cambiar. En manos de nosotros está lo positivo. Eso es lo que queremos. Esta noche, señores, nos juntamos nueva vez a las 7 y mañana, como siempre, a la 1 de la tarde. Sean felices, gracias al maestro Franklin Herrera por aceptar nuestra invitación y gracias a Huáscar que fue el que canalizó esta entrevista. Nos juntamos a las 7 otra vez. Gracias. Gracias. Gracias.